Hola, buenos días. Hoy vamos a preparar merluza a la plancha. Estos son los ingredientes. Aceite, sal, perejil y limón. Primero tenemos que coger el aceite y echarle un chorreón a la sartén. Luego cogemos la sal y le echamos al pescado por arriba y por abajo. Luego, después cogemos el perejil, le echamos por una parte solo, cogemos el limón y le echamos un chorreón por las dos partes a los dos pescados. Ahora cogemos el pescado, lo echamos en la sartén y cogemos el otro y hacemos lo mismo. Y lo dejamos ahí hasta que esté dorado por las dos partes. Y este es el resultado final. Espero que les haya gustado.